No sé, guau. Pues private match, supongo que será esto, eh. Y te invito. ¿Te voy a bajar el volumen? No, no, no. El volumen de la música, ¿no? Bueno, la música sí. Vale. Me has invitado, invítame otra vez. Ah, está aquí, está aquí. Tío, te aviso que soy un mierda para los juegos de miedo, eh. ¿Pero esto da miedo o qué? Hombre, se supone que va de asustar al otro, ¿sabes? Esto, carefo, eh. ¿Qué es esto, tío? A ver. El este en runes. ¿Qué cojones es esto, tío? Son las cualidades, ¿no? A ver. Encuentra... Bolitas... En las aquí. Vale. Hostia, un momento, un momento, eh. Tengo que bajar... Tengo que bajar el control. Sí, yo creo que es la... No, no, la... Ah, mira, se puede poner en español, tío. Son los datos. ¿Dónde es, doño? En juego. Occiones juego. Oje, español. Vale. Sensibilidad de la cámara. Aquí. Lo voy a poner a... A 20. ¿A cuánto? A 20. ¿Los dos? A 20 me parece mucho todavía. A 10. Yo voy a ponerlo a 20. Tú pones los dos, ¿no? Vale, nadie. Sí. Va, hay un día. Vale, a ver, ¿qué más? Video. Estoy bien. Para la resolución. Está... Pasado, no sé qué. Mentira. Venga. Vale. Esto no se ve... Se puede quitar el... What? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora ya. Al desenfoque. Eso te iba a decir. ¿Dónde...? Escape, video, desenfoque, cero. Ah, qué gusto. Vale. Vale, no tengo ni idea de si yo soy el que caza o... O no. Pero me estoy cagando de miedo ya y no... Es que ni siquiera sé si soy yo el que tiene que asustar o eres tú. ¿Es esto? No sé qué hostias es esto. Ah, joder, vale. Esto lo... ¿Esos puntos? Pasado. Es puntual a la hostia tú, ¿no? ¿Yo? ¿Qué es esto, tío? Ojo. Hostias. ¿Qué es esto, tío? Como runas que coges por ahí que no sepa que valen. Vale. Riquez, hola. ¿Qué cojones? Hola, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Tío, ¿este juego quién se la ha fumado, tío? Ah, mira. Que entiendo. Oh, coño. Hola, tío. No entiendo yo qué hay que hacer, ¿eh? Es que la verdad que empiezo a dudar que estemos en el mismo sitio. ¿Qué ves, tío? Como un colegio, ¿no? O como un habitación. Sí, sí, sí. Sí, un colegio. Vale, veo cosas flotando. O sea, ¿cuento de qué? Hola. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Y tú ves qué? Acabo de leer un libro que se mueve solo. Ah, muy bien. ¿Tú me has visto por el mapa? ¿Un personaje? Sí. No. Es que no sé muy bien esto, ¿eh? Vamos a ver. Este colegio es lo suficientemente chico como para habernos cruzado varias veces, ¿eh? Yo creo que sí. Pero... Coño, es que encima hay como una especie de altares que se van moviendo solos. Sí. Y aparecen y desaparecen, ¿no? Sí. ¿Uf, eso qué? ¿Es el qué? Hola, amiguitos. Hola, amiguitos. Oña. ¿Has visto ya está el Wargoli? Sí. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que me estaba pareciendo... ¿Sin spoilers o con spoilers? Sí, a ver. Ya lo he visto, lo he visto todo. Pues que me estaba pareciendo un peliculón de la hostia. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Me has matado. ¿Cómo? No sé, he muerto, tío. ¿Te he matado, tío? No, no me has matado, pero yo no entiendo nada, ¿eh, tío? Este juego empieza a parecer un buen vómito, ¿eh? Bueno, eso, que me estaba pareciendo un peliculón de la hostia hasta el final. Hola, ¿qué ha sido eso? ¿What? Ya sé de qué va este juego, tío. ¿Qué va? No te hagas el tonto. No, no, te lo prometo. Sé que... O creo que tengo que asustarte, pero no sé cómo porque si no te veo... El truco va... Joder. Ahora empiezo una nueva. Y empiezo una nueva. Bueno, pero sí. ¿Explicas para qué podamos jugar? Este juego va de... Hay runas, ¿vale? Sí. O sea, lo que no sé exactamente... Pero la puntuación se gana y yo te tengo que ir poniendo trampas y tú te las tienes que ir comiendo. Vale, sí, eso sí, pero... Hay que encontrar unos orbes. Unos azules. Eso sí lo... Eso sí lo pillo. Y los rojos serán tuyos. ¡Ah! ¡Ah! Estoy viendo el orbe. ¿Ve? Vale. ¡Eh! ¡Te acabo de ver! ¿Cómo has visto? No lo sé, pero te acabo de ver. ¿Y cómo soy? Como un espectro o algo así. ¡Qué hala! ¿Qué mierda jugáis? Eso digo yo. ¿A qué mierda jugamos? ¿Ali? Cuéntame. ¡Oh! Me encantaría tener una respuesta para eso. Pero antes necesito comprender qué está pasando aquí. Es esto. Vuelta. Además, voy poniendo trampas que me como yo mismo, ¿sabes? Te vas con el trampo y me cago, eh. ¿Qué? ¿Hola? ¡Delicious! Tío, pero yo pensaba que esto iba a ser más de asustar al otro. O sea, realmente... No, te vas. Realmente es una puta bazofia, ¿verdad? Sí, realmente... ¡Hola! Tío, pero ¿qué habías dejado todo ahí lleno de mierda? Sí, tío. Soy un mierder. Este juego es una puta mierda, Joli. O sea, me has hecho perder 20 minutos de mi vida, tío. Es un hijo de puta, tío. O sea, este juego... El tiempo no se pierde. No, no. Este juego va de mierda. Tío, que arranco. Dime qué te parece un juego que se llama... Pues mira en Terraformators el vídeo que he puesto. Y dime qué opinas de ese juego. Si nos juntásemos, yo qué sé, seis personas, por ejemplo. Veamos. Porque me parece que tiene un potencial brutal. Me cago en tu puta madre. ¿Te has asustado? Este susto me ha dado, tío. Me cago en la puta. Pues tío, ha sido sin querer, ¿eh? Vale, vale. Es eso, es eso. Pero siempre me llevo yo los gestos, tío. Mañana sale un juego que se llama Si puedes comerte a ti mismo. Me interesa. Dame más información. Ah, no, no. Si puedes comer por ti mismo. Ah, por mí mismo. Un juego de comer. ¿Cojones? Veo el vídeo. Piro porque me acabo de acojonar muy fuertemente. Es esto. ¡Oh! Valiente mierda de juego. Pero es perfecto para youtubers, ¿eh? Es simplemente un juego de comer. Pero eso es maravilloso. Y aquí una copia de PlayerUnknown, que habrá que jugarla. Una copia malicia. Ah, de realidad virtual. PlayerUnknown en realidad virtual. ¿Y nos compramos el resto de realidad virtual todos, tío? ¿Cómo lo vas? 500 pavos ya. Tengo que se invite Galgo a una realidad virtual, ¿no? Pues estaría bien. Es una copia exacta. ¡Exacta! Es lo mismo. ¡Uh, hay un Garan! Es lo mismo. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto, tronco? Vale, a ver qué hace esto. Joder, no quiero. No quiero. Eso lo que hace es que no veo. Vale, ya sé el juego que vamos a jugar. ¿Puedo ver? Se llama... Eh... Tetas Lechosas. Mmm, Tetas Lechosas. ¿Cómo? Milky Boops. ¿Habrá... ¿Habrá ASL, tío, de ese juego? ¿Puede ser? Milky Boops. No, no, ese juego vamos a jugarlo seguro, que lo sepáis ya. O sea, eso está pasando. Está pasando. ¿Qué es esto? ¿Por qué da vueltas esta mierda? Creo que hay que dispararle las tetas. ¡Ah, no, no, no! Arranco, por favor. Tengo que poner una pistola. Ah, sí, hay que dispararle leche a las tetas. A las tías. ¡Ah, joder! ¡Me cago en tu puta! ¡Ah! A mí te da como a cojona, eh. A mí te da como a cojona, eh. ¡Ah, jajaja! ¡Joder! ¡Jajaja! Pero mañana sale este juego y vamos a jugarlo. Directo de este juego. Vale, vale, vale. Oye, este juego está guay, eh, tío. Hostia. Este juego está tela de chulo, en verdad. Ya le he cruzado el rollo yo. O sea, ¿qué es eso de localizar al otro y meterle un susto de cojones, no? Mientras coge sus bolitas. Hay que, claro. Me has puntuado muchísimo. Me comí mi propia trampa. Tío, es normal, tío. Tío, digo yo, está mi bola, tío. Uf. Te he sentido, tío. Te he sentido, tío. ¡Joputa! Habías puesto una trampa. No quiero abrir, no quiero abrir. Tío, lo que pasa es que hay que aprenderse como los conjuros, ¿no? Porque... Tío, tú siempre me echas el mismo, tío. Ya, es que no sé, el que me sale. Cabrón. Joder. 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 Mierda. Joder. Tío, que me vas ganando, tío. Claro, tío. Te he cogido el rollo. Ahora sé Kung Fu. ¿Fu, no? Tío, pero aún acojonado, ¿verdad, tío? Sí, tío. Sí, tío. Es que encima, quiero decir, no tengo magia o... Tío, ¿te estás haciendo algo aparte de poner trampas de mierda? Eh, sí, pongo trampas de mierda. Lo que está pasando me parece muy fuerte. Pero tío... Te he metido una paliza, raro, tío. Tío, yo he hecho más putos que tú. Terminado por gritos. Joder. Menú.